En este video tutorial enseñare como usar el handbrake para optimizar nuestros videos y poderlos subir a nuestras paginas web o a nuestro servicio on demand, lo primero es descargar el handbrake que lo encontrará desde la pagina web de ellos mismos donde lo pueden descargar gratuitamente, seguramente aquí tengo el video en el que vamos a optimizar a mp4 que es el formato que ocuparemos, primero abrimos el programa, al abierto nos sale esta pestaña que es escoger el archivo o en mi caso como ya lo tengo aquí en el escritorio más fácil sería nada más lo agarro y lo arraso al programa automáticamente me lo carga todo, seguidamente escogeremos el preset very fast 576 y muy importante que sea mp4 y la pestaña esté marcada web optimist, seguidamente busqueremos el destino donde guardaremos el archivo que en mi caso lo guardare en el escritorio, le pondré un nombre como video 1 y lo daremos guardar, seguidamente nos queda nada más este botón de start, aquí abajo veremos el proceso y el tiempo que llevará pasarlo o optimizarlo para que su buen funcionamiento en las páginas web donde estemos on demand, esperaremos a que se termine dependiendo el tiempo es la capacidad del video, como vemos es muy rápido porque el video es de un minuto, eso depende de la duración del video así como el tiempo en que se va a optimizar como vemos ya está terminando y ya se terminó cerramos por aquí, ya tenemos el video optimizado y listo para subir a su sistema gracias